Shua, oh, shua, oh, shua, oh, shua, oh, shua, oh, oh Que hablen de nosotros, de nuestra relación Que nos crean locos por nuestra situación Amor de lejos, felices los cuatro Seremos cuatro cuando estés a mi lado Y no me falta nada porque todo me lo das No necesito tocarte para amarte cada día más Soy feliz con el tiempo que me dedicas Tras una pantalla cada una de nuestras citas Y sé bien que no es nada sencillo Pero estés fuerte y sé que tú sientes lo mismo Sé que me amas tanto como yo O eso piensas porque siempre gano yo Aún recuerdo nuestra primer charla Se hizo horas hablando y todavía no me cansaba Se hizo de madrugada a punto de amanecer Desde entonces no dejo de pensar en usted No sé explicar cómo esto llegó a pasar Solo sé que te amo al infinito y más allá No sé si es verdad pero eres mi fortuna Solo sé que te amaría aunque vivieras en la luna Nuestro amor es a prueba de distancia Olvido todo cuando enfoco tu mirada Nunca había sentido algo parecido Antes no sabía malo y siento que todo he vivido Sé que no soy la mujer que esperabas Que no soy bonita como lo son otras chavas Que soy enojona, que no tengo cura Pero esta enojona ama mucho su dulzura Si lo tienes todo, ¿qué más puedo pedir? El solo hecho de mirarme me hace sonreír Y yo espero mi felicidad a kilómetros Tu cuerpo no está pero sí tu corazón Y me mantiene fuerte, viva la esperanza De un día abrazarte y no dejar que te vayas Sin buscarte, sin siquiera esperarlo Yo de ti me estaba enamorando No sé explicar cómo esto llego a pasar Solo sé que te amo al infinito y más allá No sé si es verdad pero eres mi fortuna Solo sé que te amaría aunque vivieras en la luna No sé explicar cómo esto llego a pasar No sé si es verdad pero eres mi fortuna Solo sé que te amaría aunque vivieras en la luna